Top 6 Ángel Aguilar y Cristian Nodal se encuentran en la tendencia número 2 en el Pop Chart México. Hola, les comento que la guapa y talentosa cantante de Regional Mexicano Ángel Aguilar ha logrado maravillar a sus millones de seguidores en Instagram, a lucir completamente irresistible enfundada en un outfit rojo y presumir otro increíble logro junto a Cristian Nodal. Gracias al éxito de su tema en conjunto, dime cómo quieres. Ángel Aguilar compartió una foto en la que se ve fabulosa y deleita la pupila de sus fieles fans, los que nunca dudan en expresarle su admiración y le hacen ver lo hermosa que luce con su impecable sentido de la moda, mientras que presume que el tema Dime Cómo Quieres es un super éxito. Resulta que los jóvenes cantantes se encuentran en la tendencia número 2 en el Pop Chart de México con su nuevo tema, lo que ha dejado a sus seguidores maravillados ya que le han expresado su gran apoyo, incluso con los usuales memes que le dieron gran fama alrededor del mundo, incluyendo a Estados Unidos. Pero sin duda lo que más ha cautivado ha sido la manera en la que Ángel Aguilar presume su increíble belleza, con un ligero maquillaje y un espectacular vestido rojo que resalta sus curvas, provocando que sea acreedora de miles de halagos. Y es que, aunque Ángel Aguilar ha vivido un 2020 bastante complicado, no solo por la pandemia que a toda la sociedad ha afectado de distintas maneras, sino porque además le tocó enfrentar el fallecimiento de su querida abuela Flor Silvestre, madre de su papá Pepe Aguilar, quien resultara ser su mayor ejemplo y motivación a la hora de debutar en la música. Pero en ese año complejo, la hija menor de Pepe Aguilar también tuvo la oportunidad de crecer como artista, incluso cantando con su papá y su hermano Leonardo en el show online llamado Mexicano hasta los Huesos, en el que rindieron homenaje a la música mexicana que tanto quieren y de la cual están tan orgullosos. En ese evento, Ángel Aguilar enamoró a todos por completo, luciendo un vestido color vino tinto con bordado mexicano, compuesto por un corsé bordado con flores doradas y una maxifalda plisada. Sin embargo, entre las prendas favoritas de vestir de Ángel Aguilar están los pantalones de mezclilla. En su perfil de Instagram hay cientos de combinaciones geniales que sus fans siempre buscan replicar en casa. Y ahora que están tan de moda los pantalones holgados, Ángela Aguilar también tiene el modelo ideal. Resulta que combinó a la perfección unos jeans blancos estilo palazzo con una maxi chamarra de mezclilla, sumando accesorios marrones como unas sandalias de plataforma y una mini bolsa. Y bien, ¿cuál crees que es el secreto del éxito de Ángel Aguilar y Cristian Nodal que con un solo tema han logrado alcanzar ese codiciado segundo lugar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.